El CES ha hecho un llamado a todos los países del mundo para poner fin a la violencia en las escuelas y en las comunidades con las siguientes medidas, y cito textualmente. Implementar políticas y leyes que protejan a los estudiantes de la violencia en las escuelas. Reforzar las medidas de prevención y respuesta en las escuelas. Instar a las comunidades y a las personas a que se sumen a los estudiantes para denunciar la violencia.